Muchos me estáis pidiendo que cambie de intro, pero es que no es suscribirse, suscribirse, que no llega a 50k, suscribirse Bueno mira Mark, aprende a jugar eh Si eh, la verdad Si ganamos este torneo, te benchamos y fichamos a Nene, vale Vale bro, perfectísimo Ya tenemos título, Nene es el nuevo tercero de J.J.Rox No, Nene suplanta Mark by A Ahí, ahí, búscame título, Nene, búscame título, sigue pensando Yo estoy pensando, tú tranquilo eh Sigue maquinando Hazte un cycle de los tuyos Algo que me de visita, bro Hace tiempo que no subo nada contigo, sabes Tengo que alimentar el canal de tus views, sabes Que bien, buen flick bro Me he quedado ni me abro Dejo el boost, tú tranquilo ¿A quién a mí? Que bien, porque puedes con todo Hostia, pues no eh, no puedes con todo eh Me han hecho mierda Mira, desvequeo eh Que pase, que la he dejado perfecta Y ahora te marcas el mejor reset de tu vida, mira No bro, no, no No, porque no tienes mano No, la verdad es que no lo he pensado eh A ti Me quedas sin boost Me quedas sin boost Me he rayado tú Ay, lo has peinado como Sí, nene, me ves Con dos cojones, no, pero tírate con dos cojones, nene Dos cojones mexicanos que te ves tú No, bro, no tengo cojones, recuérdalo No, tienes cojones mexicanos Yo tengo huevos, bro Peinada como Morata, como nuestro ídolo Oye, pues si vosotros habéis visto los memes de En TikTok de los futbolistas Tipo, esa de una animación, yo que sé Y luego los hibeyes de futbolista Sí, no ¿Habéis visto? De la niña de 15 años y luego esa de Benzema, bro Bro, what the fuck No lo habéis visto Es el meme, esa de historia, bro El de Benzema es locura, eh Mira que Saiko, bro Eres una mierda, bro No, de hecho Saiko, lo habéis visto Oye, el que sale de speed Dice 15, y sale Benzema Dice, I'm 15 years old and everyone wants to fuck me, no sé qué Y sale Benzema Increíble Hostia, me llaman tú, más no me detienen, bro Es locura, eh ¿Y cuál es el que es? Estamos bien, bro, no te preocupes Yo sé que estamos bien, bro ¿Por qué debería preocuparme? Bueno, por eso te he dicho que no te preocupes Mira, yo pillo este bus, tranquilamente Salto yo porque es el cumple de Marta Pero es un desgraciado Pero que es el cumple de Marta Dale, bro, venga Toma, salta Pero tú eres muy malo, eh Corre, bro Pilla el bus, pilla el bus Deja de seco Como me anoche Buena, bro ¿Bien? Que bien Sí, es mío, bro Espera, me la da Mira que pase Que caramelo Mira, mira El pase es medio gol, eh No, el pase es gol, directamente O sea, el pase Literalmente, bro El pase es gol Nah, de locos Como izquierda, Nene Más de izquierda, bro Izquierda, cabrón Pero tú te vas a creer que ese sonido era el de mi móvil, Cristian Era el del teléfono fijo de casa de mis padres El sonido del teléfono Yo tengo el móvil siempre silenciado Por eso lo tengo en modo vibración ¿Por qué te pensas que me han llamado tres veces durante el directo y no lo has escuchado ni una? Yo solo salto para forzar, bro Tengo fuerzas, eh Era esta, eh O sea, sé de alguna muchacha que te gustaría que te forzases también, eh Los mustys para otro día, eh Te has quedado ni mea ¿Todo? Sí Qué buen paso, bro Me he re malado Oye, pero no tengo equipo ¿Qué ha pasado, Nene? No, mira Mira, mira, mira Espera, mira, mira Mira eso Pero where you going, bro Where you dropping? Espérate, eh Que no recordé que esto es second chance Y... Cuidado si... Si perdemos, nos fuimos Cuidado si se nos lía A ver Ese toque es humildón, eh Ese toque es un mierdón, vamos Ese toque es troleada No ha dado en la esquina, bro Pero para qué vuelas Si no te va nadie Calma, Nene Salte por el cumple de Marta Es verdad Ves, ahí me has pillado, ves Perdón, bro Creí que eran buenos Mete gol Anda Qué gola De robo el boost O sea, uno de ellos no tiene vuelo El rojo El comunista Te cojo Open No está open, eh Cuidado, eh Your last, motherfucker Sigue el seco el tío ese Ay, 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 ay Bro, pero ya juega como un RLCS, bro A ver, yo llevo 700 puntos casi, eh Y no se le voy a ningún gol Por ahora Le he humpido al otro Open Claro que sí, no te recupes Tú me callas yo Medio gol, eh No, medio gol Medio gol Medio gol Medio gol Incluso tres cuartos me atrevo a decir, eh Cuidado con el Spanish, eh Bueno, pues ábrete un poco Ábrete de piernas Como tú sabes, bebé Ay, qué rico Tú tranquilo, eh Me tirón Con dos cojones Con dos huevos mexicanos Toma, bro Se le va Sí, open A ver, no es que tenga mucho boost De hecho, no tengo Yo espero, tú tranquilo Yo aseguro el partido Ya sabes lo que dice La paciencia es la madre de la ciencia ¿Sabes? A ver Tú tranquilo Que tengo el block Cuidado, cuidado Está No pasa nada Soy veloz Qué bien, qué fácil Bien Bien Nenitos creativos De nada, bro Nada, es que entre las comps y el pase Que son un gol y medio Ya ves Pero a ver, yo no soy pro ¿Sabes? A ver, mentira Mentira no mentío Capaz te lo dijo de buena onda ¿Sabes? No dudo Cómo les hago el lío, bro ¿Tú ya? Qué buen fake, bro Intente un tiro raro Qué buen fake he dicho No te preocupes, muñequita Yo voy por el boost de medio, así que Yo piqueo, bro Bro A ver, he hecho el doble reset muy humilde, tío He hecho el doble reset muy humilde, eh Mira que me había quedado bien, eh Pero La has metido porque yo lo he bumpeado, eh Es que le hago la ruedilla, tío Un fake, bro Pásame la derecha Ha sido un buen doble reset, pero Ya que pase, papá Voy a atacar a Medito Sí, nene Y te da despedazos malo ese, tío ¿Por qué me llamas así, bro? Tu nombre ¿Tú ya o voy yo? Sí, voy yo, obvio Qué bien Qué fácil, bro Ya le está escribiendo el stake, míralo No, no, estaba respondiendo a Mamastake Que me ha venido a decir una cosa Le pido mil millones de disculpas, eh Presenta, bro ¿Cómo? Presenta, bro Ya te conoce, eh Qué bien Hombre ¿Qué te piensas? Que cuando tú dices cosas, papá está que no me cuenta Papá está que te tiene fichadísimo Tú en mi casa no la pisas, eh Qué bien Es broma, broma O sea, conocer te conoce, pero No sabe que dices cosas Respecto a ella Que no lo sepa, bro Es que si lo sabe, papá Bueno, que fue ya, es pa' vida Es que Pues los acabo de Mala, 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 mala Mala, 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 mala Qué bien Nice luck Nice luck, nice luck, tú ¿Veis cómo nos lo decían con buena onda? Me los estoy follando, eh Yo solo voy a decir eso Qué bueno Yo digo ¿Meto Saiko o no meto Saiko? En propia, ¿sabes? Pero yo no Lo has pensado, ¿no? Había pensado hacer Saiko ahí, eh Te lo juro, en propia Me voy a meter ¿Te hubieras hecho, bro? No, porque Estamos contra dos gilipollas, ¿sabes? Saiko Sí Qué bien, nene La sigo ¡Ay, se la veo! ¡Me he dado! ¡Me he dado! ¡Me he dado, bro! ¡Bro! ¡Que flipas, tú! Toma, bro Mete, gola Anda ¡Qué buen tiro, bro! No tan fuerte la próxima vez, ¿eh, va? ¿Que no? Eres un truán Un piltra pillado que eres Después de ese tiro Se ve buena la pared, eh Estos son muy mayores, ¿no? Comparado con los anteriores ¡Ja, ja! Fucking malo Nice that, by the way Hey Wake up ¿Araptum? ¿Por qué no hay mods? Buena pregunta Bro server ¿Qué es esto? Bueno, como se trata que francés, tú Que está ahí, queido fan, bro Qué pesado Ya lo ves También te digo el otro Siguiendo el balón, vamos También te digo Llego a saltar y me revientas, ¿eh? Dice que el ping me da ventaja, bro What the fuck ¿Pero este tío? ¿En qué mundo vivo? ¿En qué mundo vive, tío? Bueno, este tipo está jugando valorante, ¿eh? Este tipo Este tipo está en Minecraft, me le tepeo y todo Sí Pinch Pinch Ay, qué pena Somos muy gays, tío Eso nos quedamos como perros pegados, bro El hot boost Gracias, bro Free jumping Toma, bro Es que si no llega más el otro, ¿eh? Qué tal es por ahí, bro Está dándome un paseíto, bro Ahora te feo por aquí Estás comiendo hasta tú, creo ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? Pinch Ay, que somos muy gays, tío Que no hay manera No hay manera, bro Y... Oa Saiko Saiko combinado ¿Saiko? Sí, sí ¡Me te da, nene! ¡Me cago en la puta! La has salvado, bro ¿Dónde se la para el pavo este, tú? Saiko Confío Ciegamente Me cago en tu puta madre Todo ¿Todo? Me cago en el pavo Sí ¿Qué coño? Bro, eres muy malo, ¿eh? ¿Pero es que me has venido un misil? No, bro Rage in time Ah, no, ya no te funciona, bro Claro, es que estoy mayor Mío Bro Medio, medio Pásamela Pinchito psycho, bro Eres muy avaricioso, ¿eh? Esos tipos tienen cositas, ¿eh? ¡Quítate, gordita! Saiko Saiko ¡Buah! Pasa nada, me la paro Pinch Pero, vete a por el de atrás, sinvergüenza Dame la, que vamos, Saiko Sí ¡Ay! Era esa, ¿eh? Me había venido bien ¡Buah! Sí, queda, sí, queda No, pero ¿dónde vas, pedace mierda? Confía en mi Saiko y tú la sigues Bro, iba a ser el Saiko, bro No, el Saiko lo estoy haciendo yo Piensa en el equipo No estás pensando en las views, nene Ahí están las views, bro El mejor es el de tu vida, tío, 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 que así tengo vídeo Bro, que no, bro ¡WOW! ¡WTF, bro! ¡Lo que acabo de hacer, tío! ¿Qué tipo? ¡Qué buen resen, bro! El mejor de tu vida, ¿eh? Podríamos decir ¡Hago fake! Bueno, pues no hago fake Porés, te han fakeado que ibas al kickoff, ¿eh? Toma ¡Ah! ¡Qué espabilén, tú! ¡Pues retrasados! ¿No estoy haciendo el refugio? Pues claro que sí Te habría caído a más si no hubieras hecho forf hate ¡Eh! Está fake Ayuda me ha petado ¿Cómo? Estoy, estoy ¿Qué tío? Pero estás anemiao eh, hit de bot no es más fuerte No, 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 es que no la quería regalar tampoco, pero listo estoy Estamos Vamos a dar un besito, como se quieren Se aman, pero... ¡Qué bonita que está! Espera un segundo, voy a tabular para silenciar las notificaciones porque me han metido bots y solo se va a escuchar la sonida del juego Soy demasiado bueno, bro Ah, tú eres una puta barbaridad, tío Ya lo ves Te sigo, bro ¿Ves como sigo el kickoff, bro? Una eminencia, podríamos decir ¡Baja! 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 ¡Cagón! No he bajado suficiente Sí, nene Ah, qué fake El pase es mediocre No, el pase es... Nueve... ¿Cómo se dice? Ah, bueno, me salió ahora Me salió en catalán en ocasión Nueve décimos de gol Sí, iba a decir eso, pero me sonaba raro Tú no fuiste a la escuela, eh Ah, sí fui a la escuela, pero yo la escuela la hacía en catalán, ¿sabes? Le ha dado un besito, eh Porque tú estás muy cariñoso hoy, eh Psycho Ok No he tenido espacio, la verdad No estoy aquí, bro Qué bien He chocado un poco, la verdad Sí, sí me ves, me ves Es que detrás de Dumbo no se ve, eh Qué mal freak Eso es culpa mía Le pido mil millones de disculpas No pasa nada, bro Normal Cuando no tienes el L2 Eso es verdad, eh Menos mal que... Menos mal que me voy a retirar, así que... No pasa nada Bro, what the fuck? Es broma Es que me lo ha decidido Niko KW, bro No, bro Era el mejor día de mi vida así, así es que te retirabas, bro Es mejor Pues has tenido videos... Has tenido días tristes, eh, para que eso sea el mejor Ya ves No sé por qué he ido este... No pasa nada, no mete Está bien Y además que yo soy portero, acuérdate, ¿sabes? Corto, corto, bro Se ha hecho una mierda, eh Yo estoy detrás de ti, mientras yo estoy detrás de ti, no te preocupes Uy 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 Este no me salto... Lo pasa, bro Es que tampoco es tan difícil este juego El tapete se mete el gost, no pasa nada FAKE por aquí Espérate, no se dejan flipear FAKE por aquí Me la pasas? Si, toquela Ah, ya has leído Voy a ofrecer este bus para que no tenga otra vez FAKE por aquí, buenos días Lo toco Estrollao, la verdad, porque se han movido coches de lado a lado Diopats Voy con 12 Te da paso Te pase medio gol Que buena bro Si quieres ver por bus, tu tranquilo Si quieres ver por bus, tu tranquilo No, no, no Ahora si Me ha chocado Está bien, está bien Lo he aniquilado No, no pasa nada Va abajo Va abajo, si Te trae el humo, no se ve Fuerza en el flipe Te lo tengo, te matan Wake up Lo bloqueo Gano este balón No tengo bus, hago fake Y lo tengo yo Faking Un buen fake bro, se ha roto a todo Ya lo ves Y que golazo No, el fake es medio gol Tu fake es medio gol No se esperaban que seas tan malo Y os has roto bro A veces O sea, no es que seas malo, sino que os hicieras tan mal No te has pasado Que os hicieras tan mal, sabes esa jugada No, no, estoy triste bro Pero piensa que si ganamos... Has despertado mi prime Cierto Faking, faking, faking Si metes un 2 de toque, me echamos a Marvy Joder bro Es que no me va a poner nada fácil bro No me ha dado un salto bro Es que ni el kickoff eh, ni el kickoff No me ha dado un salto bro Ni el kickoff pas de pie ni Es que peinada red eh Ya ves Espérale Si A la esquina Si Si Nooo Te revientan Y pepaco Que puta torta te han pegado tu Te viste un HD eh Mira, mira, mira Mira, mira Venga, hasta el lado Mira esta el Joby, no? Al que le ganamos en primera ronda A Joby Si, si Es el italiano Hemos ganado a Joby 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 Arrows Venga bro, atento eh Venga eh, tuve la partida de la semifinal Tienes que demostrar eh Aquí, aquí ya empieza Mira, mira como demuestra bro Es que eres una gordita bro Yo te he dicho bro Eres mi gordita Thank you, my friend Espera Gordita eres, que gordita La tengo gorda también eh Y como diría Alan Gordita me la pones Que rico Mira ahí, gano el kickoff Toma bro Lo cargo ¿Está en medio? Si Está en medio, no Está sin boost Vete a por boost Voy ya Está bien bro Es que aprendió a quedarme cerca de la bola eh A ver ya, pero sin boost no Me hubieras pillado un par de pars Aún No, cállate Uy Están desinstalando el Rocket League eh Ojalá Open, no tiene boost Se va a comer a mi casa Y siento de coms ¿Ves? Ahí está bro ¿Has visto qué? ¿Has visto el code en medio gol? No, a ver, se la ha comido por malo eh Fake, fake Venga va, a fake Derecha Depende de donde me va a pase, ¿no? Ese es un caramelito eh Me la ha leído eh bro A ver, es que me has dado bastante mal eh Hay que ser honesto en esta vida eh Tu puta madre bro Hago pinch pa ti Hago pinch pa ti Eso no pinch eh Si bro, en mis libros si lo es Ay, le he dado sin querer Es muy malo eh Oh What? ¿Qué decías? Bro, vaya puta mierda ¿Qué decía bro? No te he escuchado bien Great pass eh Que fácil este juego, por favor Ah, no ha sido por el boost de medio Tu eres un gilipollas eh Como era por el de medio Si nene Reset Faking aquí Corre bro Tu coche no esta bien eh, creo Si mira, estoy aquí Uno, what? Que buen fake bro ¿La quieres? ¿La quieres nene? ¿Dónde estas? Si, 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 la quiero Quiero un caramelito eh Ahora está para abajo, lo siento Mira esto Che que ha llegado tu Está bien, soy el portero, apúrate Ah, tu tienes cositas de RLCS eh Soy el portero pichichi Soy el portero pichichi El portero pichichi Que buena bro Tu tienes cositas de RLCS eh ¿Visto? Que estoy fuete, ¿sabes? Pero la quería tanto ¿La quería tanto? Que le he sido infiel Que bien eh Eso es amor de la de... Hostia, a mi se ha duro Buena bro Yo que no sabes a Rabuse eh Yo sería incapaz de ser infiel la verdad Claro bro Papa Stake no te has enseñado eso Papa Stake no te has enseñado eso A no ser que me viniera a Madison Beer Pa Stake es un hombre de valores bro A no ser que me viniera a Madison Beer Entonces yo Ahí quizás Uff Cuidado Ahí quizás Cuidado Pero como no va a pasar Yo me voy por bus eh Yo confío en ti A que a Vito también le han hecho mucho daño tío Kylian Mbappé ¿Otra más? No, tuya, tuya Quería hacer un... La próxima puerta pa yo Mátalo Ayuda hasta con el culete eh What the f... Que bien No ya va, no te gusta Eso es mío, tú tranquilo Kylian... Uah Me ha tirado el coche Te ha volteado el coche ahí y todo Llega, lleva, lleva, lleva Llega, lleva Intenté bumpearlo Bueno Aldo Bueno Bué, bué Bué Puede izquierda, izquierda Dale bro Tranquilo, no te pongas nerviosa Ahí esta bro Lo he presionado a que saltara, ves Ay Te he hecho el dribbling perfecto y... Tú eres muy malo eh Tú eres muy malo eh Se me han casqueado el dedo, se me han casqueado el dedo Se me han casqueado el dedo Habéis hecho el dribbling perfecto Y se me han casqueado el dedo y lo han hecho un click Mira Ay que malo soy Tú eres muy malo eh No, era jugada RL tío Era jugada de Vinicius Jr Era jugada de Vinicius Jr Tu coche esta bien bro Voy a confiar en tu defensa Bueno Si Remata eso bro Lo ha rematao que jugazo tú No, hostia 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 Todo lo ha pillado Que jugazo tú Hostia vaya ángulo Hostia que jugazo Hostia tú Que bien bro Escúchame, te voy a tirar con tú Hostia Si, te la devuelvo Lanzamelo, lanzamelo Toma Ay me quedo sin boost Están pasando cosas Ahí esta bro Voy a la fuerza Tienes cosas eh Me he cargado, me he cargado Yo confío en ti Sidewall No, ¿por qué vuelo? No Corre, curo No, que estoy yo, bro Lo que dos veces ya está Y ahora te la pasan a ti, mira Te aparto esto de aquí Pinch Oh, va a llegar, da muy flojito Tapo ¿A ti? O sea que es de salida más por la pared, ¿verdad? What? Me he cocheado como siete vueltas Colas Tú tranquilo, bro Yo soy once player, ¿eh? Qué bueno Yo funde por aquí Me fue a ver No No Gracias.